¿Qué tal mis teckers aficionados? ¿Cómo están? Hoy les vamos a mostrar cómo pueden hacer esto en esto. Así que quédense y no se muevan de ahí. Ok, y aquí está el equipo que vas a utilizar desde las máquinas. La primera que vas a utilizar va a ser obviamente una computadora y en este caso tenemos una laptop que es la Asus y ahora tenemos un editador de imágenes para vectorizar y es el CorelDRAW, es el X6. Y la cortadora de vinil que utilizamos es la Graftec CE 6060 y es de 24 pulgadas. Ok, y este es el imán que vamos a estar utilizando. No tiene ningún color, no tiene fondo. Vamos a agregarle el vinil, pero el tipo de imán que utilizamos viene en un rollo y es el Magnum Magnetics. Va a estar el enlace a todo el equipo y accesorios que utilizamos para que lo sigan en la descripción. Después vamos a utilizar lo que es el vinil, que es el Oracle 651. Y la cinta para transferir el vinil sobre el imán que vamos a utilizar es la, se llama Clear Choice AT75. Vamos a utilizar lo que es la regla para cortar el imán de acuerdo a la medida. Y vamos a utilizar esta como para cortar. Esta verde que miren aquí es de 30 pulgadas por 24 parece. Y vamos a utilizar una cortadora normal de la que puedes encontrar en las tiendas. Tijeras, squeegee o espátula, cinta métrica, este tipo de cinta y esta herramienta que parece como para dentista. Ok, ahora ya vamos a cortar el imán y los necesitamos en silla es de 24. Bueno, un poquito más de 24. Y lo vamos a utilizar de 12. 24 por 12. Vamos a dejar un pequeño espacio debido a que vamos a poner el vinil un poquito más grande y al final lo vamos a cortar en las orillas. Ahorita van a ver a qué me refiero. Dos y medio. Doce y medio igual. Y ahora vamos a utilizar esta regla azul y quieres asegurarte que esté súper plana la superficie, que no quede aquí como un borde. Al momento de pasar la navaja va a quedar mal. Entonces ahí hay que asegurarnos que esté a la medida. Ahí está perfecto. Vamos a darle así. Así de fácil. Ok, este es el vinil que le vamos a poner de nuevo. Es brilloso y lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo y nos vamos a asegurar que sea un poco más grande que el mismo vinil porque tenemos que cortar las orillas. Entonces de preferencia que salga un poco así y también del otro lado que salga un poquito que quede un espaciosito aquí abajo. Lo puedes cortar con las tijeras. No tiene que ser estrictamente derecho. De hecho el vinil tiene unas líneas que tú puedes seguir más o menos. Y vamos a utilizar el Rapid Tag que es un líquido que sirve también para evitar las burbujas. Y nada más, lo único que va a hacer es despegarlo y cubrirlo completamente con la solución que tenemos ahí. Ahora, si ustedes saben de algún método más fácil, déjenme saber. Claro, siempre y cuando tengan lo que es la máquina cortadora de vinil porque alguien me preguntó ¿Por qué no imprime uno directo al imán? Pero no tenemos esa imprimidora ahorita, de momento. Entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Así ya lo pusimos más o menos y vamos a darle así con cuidado. Y le estoy dando este lado que es el lado más delicado para que no nos raye el vinil y sacarle todo el líquido. Ok, ya tenemos listo el imán. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar lo que son los extras que está sobrando. Y vamos a empezar con esta parte. Vamos a tratar de eliminar lo menos posible. Como pueden ver aquí, la superficie está bien plana. Excelente. Ahora vamos a darle al otro lado. Así es como debe de quedar la parte de enfrente y la parte de atrás. Si no le hubieran puesto el fondo se miraría así como esta parte y aquí qué diferencia.